hola que tal a todos el día de hoy vamos a finalizar la serie de vídeos enfocados en kubernetes y en java en esta ocasión vamos a revisar nuevamente eclipse jcube ya lo habíamos utilizado una vez para construir imágenes de docker pero en esta ocasión vamos a utilizar sus características avanzadas específicamente 2 la construcción y personalización de planes de despliegue y como número 2 el control del despliegue sobre un entorno que en este caso es desarrollo pero podría utilizarse en producción sobre un clúster con k3 de que utiliza ingresa en ya en ex entonces no se lo pierdan y vamos allá como primer paso de este vídeo entonces les recuerdo que nosotros hemos estado trabajando con una aplicación de demostración para este caso es un servicio con oracle gélido vamos a pasar a modo presentación para que se vea bien y el micro servicio en oracle gélido sinceramente no es muy significativo lo que hace este micro servicio es generar un hola mundo basados en jacks rs el código fuente en esta ocasión va a aparecer abajo de sus pantallas porque ya está en su estado final el repositorio pero la idea es que cuando yo llame a barra gris se me va a responder con un mensaje hola mundo desde en este caso de que debería recompilar dinámicamente gélido y si yo me dirijo a localhost 8080 ya vemos que estoy llegando al micro servicio en gélido y si voy hacia barra gris se me dice hola mundo o hello mundo desde jake o es un micro servicio puro y duro ahora bien como este servicio fue inicializado con las herramientas de gelio ya trae como base un docker file con el cual yo podría construir la imagen sin embargo y en esta ocasión este docker file lo voy a construir usando si perdón este contenedor en docker lo voy a utilizar usando el docker file como base pero paralelo a eso voy a incluir y configurar el gobernante es me iben plugin puede ser en otras palabras eclipse jake o entonces vamos a copiarlo directamente en el fome xml vamos a hacer plugins y vemos que acá yo estoy incluyendo la construcción con el eclipse jake o gobernante es me iba en plugin y como lo quiero construir manualmente lo voy a remover de ejecuciones una vez que yo tengo entonces gobernante es me iben plugin lo que me falta para que este plugin sea útil es que yo agregue algunas propiedades la mayoría de las veces sobre todo con sprint bot y con cuarcos jake funciona simplemente y sin configuración pero como en esta ocasión estoy utilizando un framework diferente puedo personalizar y de hecho debo personalizar su funcionamiento entonces podemos agregar la versión para trabajar con una versión específica que al día de la grabación del vídeo su última versión si no estoy mal es la 191 y procedemos entonces con la configuración primero que nada como estamos fuera de un entorno automático como spring o cuarcos yo siempre recomiendo que se habilite la bandera de verbos y dentro de verbos entonces yo puedo proceder a manualmente configurar cuáles van a ser las imágenes porque se puede construir más de una durante el proceso de creación de esta imagen entonces voy a declarar una imagen cuyo nombre tiene relación con mi y solo mi repositorio de imágenes en docker como en esta ocasión ya no estoy trabajando en un punto en un entorno controlado yo apunto hacia mi entorno en el cual hay un registro de contenedores en doctor y digo que esta imagen se va a publicar en estar destruir punto o de orozco punto local barra 5000 el nombre del artefacto lo puedo utilizar con el placeholder y el nombre de la versión que en este caso yo quiero la versión late esto es la última versión colocó él posteriormente una vez que ya declaré la imagen entonces procedo a declarar cuál va a ser el proceso de compilación y si se dan cuenta copilot ya me está sugiriendo compilar con java sin embargo como yo ya tengo escrito un docker file yo puedo a través de este docker file específicamente en el directorio base del proyecto apuntar a que toda la construcción se haga sobre el docker file por último como yo quiero que no utilice ningún directorio relativo yo puedo establecer que el destino de mi compilación tome en cuenta como target 10 la raíz para que se hace este paso dentro de docker file este es un docker file que yo no escribí de nuevo se generó congelido se asume que yo voy a estar trabajando con el contexto en la raíz por defecto jake y es algo que se menciona mucho en la documentación va a asumir que los archivos se copian desde y hacia maven de hecho lo ven acá y esto fue algo que me costó al inicio si yo no hago ese cambio en assembly yo tendría que hacer que todos los copies trabajen sobre el directorio relativo maven por ejemplo yo tendría que hacer que el atón punto xml trabajará con ads maven barra con xml pero como no quiero hacer ningún cambio en el docker file el ajuste lo hago a nivel de eclipse jake y le digo que por favor no considere maven sino que considere la raíz entonces mi docker file debe de funcionar sin problemas hecho esto recordemos que como hicimos con otros otros entornos como por ejemplo en springboard existe una familia de docker files denominados multi stage cuál es la idea de multi stage en una primera etapa o stage yo compilo directamente en el compilador en el contenedor perdón y en una segunda etapa yo entonces preparo para ejecución gélido por defecto me va a generar un descriptor multi stage lo que significa que en la primera etapa utilizando la imagen base de maven compila dentro del contenedor y en un segundo stage o etapa ya copia el yar compilado y sus dependencias para que se ejecuten dentro del contenedor para fines prácticos esto significa que yo no necesito compilar con java si no puedo delegar directamente la compilación hacia doc pero como yo ya configure en el pome xml el uso de eclipse jake jake debería ser capaz de construir en este momento mi contenedor entonces veamos que se invoca kubernetes me iba en plugin y acá se empieza a compilar con maven desde adentro del contenedor esto lleva algunos minutos entonces los veo en unos segundos una vez finalizada la construcción vemos que si todo está bien porque esto puede fallar nosotros tenemos listo tenemos lista la imagen de docker de hecho aquí aparece el nombre y si yo hago una revisión rápida lo queríamos es estar el nombre completo para que su función debería estar disponible ya la imagen aquí se encuentra disponible la imagen estar destruyendo veros colocar el 5000 demo k8 java fue construido hace un minuto qué significa esto sin ejecutar docker directamente y a través de eclipse jake of yo pude construir la imagen con k8 build y una pequeña configuración de nuevo yo no escribí el docker file es parte del framework pero más allá de decirles utilicen siempre ahora con el gelido mi mensaje es ustedes pueden adaptar cualquier docker file en este caso como el docker file es multi stage se encarga de compilar y empacar la aplicación habrán docker files que no compilen y solo empaquen entonces probablemente yo tenga que compilar tradicionalmente con maven y luego hacer k8 build de cualquier forma para que yo pueda utilizar esta imagen dentro de kubernetes yo tengo entonces que disponibilizar esta imagen en un registro yo podría copiarla manualmente a mi plataforma pero como yo utilizo frecuentemente kubernetes en mi entorno de desarrollo yo ya tengo disponible un registro de contenedores que es este que está acá destructor estelar punto v brosco punto local y acá ya se encuentra la imagen con lo que me quedaría entonces es la oportunidad de desplegar sobre kubernetes para no hablarles mucho al respecto de mi entorno en mi entorno yo tengo actualmente dos agentes y un server y estos están creados con k3 d barra k3 es dentro de k3 d y k3 es en este momento yo tengo ya un servidor con ingresen ya inex el cual se encuentra con su correspondiente balanceador de carga un pequeño servidor de métricas lo mínimo necesario para poder desarrollar y esto se encuentra disponible en localhost 8085 esta es una configuración mía y esto debería ser ligeramente diferente con docker restopo minicube pero sepan que al ir a localhost 8085 yo estoy entrando hacia el balanceador de carga que a su vez distribuye a nginx y estoy dentro del clúster de kubernetes ahora bien una de las funcionalidades que no se menciona mucho de jcube pero de hecho es una de las más interesantes es que jcube genera automáticamente los descriptores de despliegue de kubernetes yo los puedo configurar directamente en el xml puedo confiar en el 0 config o puedo generarle templates que es lo que vamos a hacer el día de hoy los templates son hechos en ya muy si recuerdan bien mi entorno de despliegue de esta aplicación si yo abro un ingres que me permite entonces hacer forward hacia un servicio y el servicio por detrás puede tener múltiples réplicas para que mi aplicación sea escalable y jcube a través de estos templates me va a permitir trabajar con la generación de los servicios para ello entonces yo tengo que hacer algunos pequeños ajustes por ejemplo dentro de src main yo voy a crear un nuevo directorio y a este directorio le voy a denominar jcube aquí es donde van a vivir los templates voy a utilizar entonces como base el ingresen ya en ex que yo había preparado para otro vídeo de esta misma serie me voy a llevar únicamente el ingres y les voy a mostrar cómo sería un templo y complejo le vamos a colocar ingres punto gmail lo copio directamente y digo que cuando yo llegue hacia demo jcube vamos a cambiar la ruta esto va a irse hacia un servicio denominado demo jcube en el puerto 8080 cómo funcionan los templates de ingres perdón de jcube es por complemento entonces si yo quiero que no sea este dato sino el dato predeterminado simplemente basta con borrar y jcube va a tener su propia nomenclatura en el cual toma como base mi ingres y posteriormente prepara el despliegue para que vaya en línea entonces si no tiene nombre le va a colocar su propio nombre ingres entonces tiene que ir hacia servicio y en servicio podemos también tomar como base el ingresen ya en ex que habíamos preparado manualmente vamos a hacer un poquito más simple la el template por ejemplo a mí no me interesa tener api versión yo quiero que automáticamente genere los metadatos y lo único que quiero dejar especificado es el puerto el resto de datos automáticamente jcube los debería de generar sin que yo intervenga en su generación ahora bien qué tan extremo puede ser esto yo podría por ejemplo crear un archivo denominado deployment de pleno en punto ya mal pero no vamos a renombrar y dentro de deployment siempre utilizando como base ingresen ya en ex yo puedo ser súper escueto en la definición y en deployment voy a colocar únicamente las réplicas una vez que coloco las dos réplicas es el momento de generar el descriptor de kubernetes y para eso existe un google especial que sería cada ocho su cuerniris resource vamos a ejecutar yo hago mvn cada ocho es resource se funciona en este momento entonces se analiza mis templates y si todos los templates son válidos en este momento se debe de generar un template que los une a todos están complementados y posteriormente deben de funcionar si yo lo que desplegar si queremos ver el resultado final debemos de dirigirnos hacia target clases jcube y coherentes llaman dentro de kubernetes llaman entonces yo debo de ver el resultado final primero este es un meta template entonces tiene un listado de artefactos en el cual tengo el servicio noten que mi servicio tiene más anotaciones de las que yo originalmente había creado y se generan nombres predeterminados por ejemplo aquí está de moca 8 java me dice que está en el puerto 8080 y el target es 8080 me dice cuál es entonces la aplicación el proveedor y el grupo y noten que estos tags de servicio tienen que hacer match con el tag de despliegue recordándoles que el despliegue yo sólo coloque cuántas son las réplicas automáticamente eclipse jcube hizo todo el boiler break out para decir que este es un despliegue los tags hace match el servicio con el despliegue automáticamente me dice cuántas réplicas quiero tener y sobre todo pero menos lo más importante cuál es la imagen que se va a descargar noten que esta es la imagen que está configurada dentro del pom xml entonces yo ni siquiera tuve que colocar todos estos datos de nuevo si quieren personalizar algún dato siempre y cuando respeten la jerarquía esto solamente funciona por complemento entonces dato que está se respeta dato que no está pero es necesario para el modelo de jcube se coloca por último entonces tengo el ingres que podríamos llamarlo como el que era más nutrido vamos a llamarle así y noten que tiene un error el servicio se llama demo jcube pero automáticamente no va a funcionar porque el nombre es el nombre del proyecto que es demo k8 java entonces qué me tocaría hacer voy a cambiarlo aquí dentro de ingres y digo este va a ser demo k8 java vuelvo a generar el descriptor esperamos unos segundos y si todo sale bien ahora si mi ingres trabaja sobre demos k8 java entonces qué es lo que nos quedaría publicarlo dentro de un entorno por defecto como yo me encuentro en ejecución con un clúster con k3d pero puede ser cualquier implementación de kubernetes yo selecciono k8 supply en el momento que ejecutó k8 supply se empiezan a crear cada uno de los recursos se crea el servicio el despliegue en este caso los pods y eventualmente el ingres que quedó en el descriptor la idea no es conservar estáticamente el descriptor final sino trabajarlo con templates y en el momento que yo necesito un cambio regenerar por lo que si todo está bien yo veo dentro de mi clúster si yo tengo pods y en este momento ya están corriendo las dos réplicas si tengo servicios ya están corriendo el servicio de moka 8 si tengo ingres ya está corriendo el ingres lo que significa que si todo está bien al dirigirme al localhost 80 85 barra demo jakew automáticamente llegué a la aplicación entonces aquí me dice dentro del inglés perdón dentro del clúster con k3d hello mundo desde jakew me confundí cuál sería entonces el flujo de desarrollo yo no quiero que esté acá en demo jakew yo quiero que estén demo k8 java yo puedo eliminar los efectos que yo hice directamente desde maven utilizando si no me equivoco que aquí para no equivocarme sería un deploy vamos a darle un deploy y esto automáticamente va a eliminar todos los servicios que se encuentren en el template y posteriormente yo puedo combinar entonces las fases yo voy a hacer k8s resorts y k8 supply para que se genere el resultado final y de una vez se aplique dentro del clúster entonces que debe de estar pasando en este momento como yo lo que hice fue cambiar la ruta hacia demo k8s ya si recargo acá ya no funciona pero si voy a demo k8s ya barra grits acá se encuentra entonces mi aplicación para entornos de desarrollo esto implica que yo ya no me tengo que estar peleando con descriptores mi recomendación sin embargo es que si quieren profundizar en kubernetes primero lo aprendan bien y luego utilicen estas herramientas de facilidad ahora bien en producción y dependiendo cuál es el modelo de desarrollo que ustedes utilizan puede que puedan desplegar directamente con eclipse y que algunos otros me van a decir usamos github o nos gusta que lo haga el servidor de aplicaciones o nos gusta que lo haga directamente jenkins o lo que lo haga gitlab eso es elección de cada quien yo solo les muestro una alternativa con eclipse y que entonces en menos de 20 minutos construimos una imagen la publicamos dentro de un repositorio de imágenes de containers fuimos capaces de generar el descriptor de despliegue de kubernetes y lo publicamos en este caso dentro de mi clúster de desarrollo basado en k3s k3d y k3s entonces si les gustó este vídeo no se olviden de compartir ya está abierta la votación para la siguiente sección en la serie de vídeos y nos vemos en un próximo post